hey seguidores bienvenidos al canal venimos con las noticias del fútbol colombiano águilas doradas y la equidad se enfrentan por la fecha 6 de la liga best play juegan en el estadio alberto grisales de río negro las cuotas están de la siguiente manera 1.80 el local 3.55 el empate y 5 veces para el visitante en los últimos partidos jaguares le ganó 1-0 a águilas y equidad viene de empatar 1-1 de local ante el deporte esto lima en los últimos cinco partidos entre estos dos equipos dos empates águilas con una victoria equidad con una victoria y otro empate 3 empates de local 3-0 perdió águilas de visitante 0-0 contra 11 caldas la equidad como están en la tabla de posiciones águilas está en el puesto 12 con 7 puntos y equidad está en el puesto 11 con 7 unidades águilas doradas que empezó una buena campaña ya empieza a bajar su rendimiento empezó con dos triunfos ante el américa y ante 11 caldas empató compatriotas perdió con nacional de local y perdió el último partido de visitante con jaguares el técnico no ha podido generar buenos resultados por este momento empezó bien pero ya el nivel está bajando el técnico hernandario gómez por su lado equidad que registra muchos empates solamente ha ganado un partido contra santa fe de local es el equipo que más empata en este momento lleva cuatro empates el último empate fue contra el deporte esto lima 1-1 necesita empezar a ganar porque con empates no va a subir en la tabla de posiciones seguidores no olviden suscribirse al canal para recibir toda la información del fútbol profesional colombiano mira mí me Gracias por ver el video.